El Grupo de Danza y Proyección Folclórica Remembranzas del Sur y el Grupo de Teatro Genmiarte Costa Rica realizarán la segunda edición del Festival Folclórico OSA 2023, modalidad internacional. La actividad será en el Gimnasio del Liceo Pacífico Sur, en Ciudad Cortés, este sábado 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. El objetivo de nuestro festival es la unión de culturas, además de poder en un lugar proyectar tanto el talento como las culturas de diferentes regiones. La importancia de apoyar nuestras danzas folclóricas es mantener a nuestros jóvenes lejos de las calles y que aprendan un poco de nuestra identidad y de nuestra cultura. También es importante recalcar que este espectáculo que se presentará este fin de semana acá en OSA, también será presentado el día 6 de octubre en el Teatro de la Danza en San José a las 7 de la noche, por lo que esperamos también poder contar con su presencia ese día. Habrá representación de grupos de México, Nicaragua, Colombia y por supuesto Costa Rica. El festival cuenta con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de OSA, la Junta Administrativa del Liceo Pacífico Sur, la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés y la Municipalidad de OSA. El Grupo de Danza Remembranzas del Sur es dirigido por Iris Céspedes Gamboa y el Grupo de Teatro Gemi Arte Costa Rica por Anthony Figueroa Alvarado. Para las personas interesadas en asistir, el costo de la entrada es de mil colones.